¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Puse el tema. Entré con el tema esto porque es verdad, hay que vivir la vida. Lo que le ha pasado a él y la voluntad, lo conocí. Te conocí antes del día, el amigo. Te acordás que viene el comedor de él. Y bueno, el otro día me llamaron y dice, vamos a hacer una pequeña beneficio de del Rafa, porque le han puesto la pierna estropeica. Dije yo, bueno, ¿cómo no voy a hacer de la pata? Y yo se la habían hecho. Viendo todo, todo, por favor. Fuerte el aplauso que... ¡Negro y estamos a los Rafa! ¡Vamos! 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 Bueno, señor. Lo chupado va afuera. Señor. Lo chupado va afuera. No, en serio. Un poco más. Repito, digo. acá aparecía acá se escucha de bien cambiale las pilas al audífono tío maestro el de la foto bueno se van a sacar fotos con todo menos conmigo ya vine la vez pasada le rompí la máquina me dijo el negro bueno buena noche para todos es un gusto en serio hacer humor en esta época está medio duro o no más allá de la mirá parece baile y partezca la cabeza pura cana no manero sin lo que me pongo el sombrero como decía hacer humor en esta época está duro pero bueno siempre hay una sonrisa en ustedes he visto mucha gente que ha salido con la mujer a mi me gusta maestro la vez la vez que salí con mi señora fue con el subiendo la garrafa salimos los dos del brazo y por la ventana pero bueno acá hay algunas parejitas de algún matrimonio que cumple años casado o no ¿a dónde? ¿ahí? ¿cuántos dejo? 5, 3 años 5, 3 años ¡ah! ¡qué bosta gordo! ¿se decían sos un pichón? ya va a ver cuando te empieces a doler la cabeza esto me hace cobrar 50 años casado ¿cómo viene la parejita? una parejita matrimonio grande ya viejito maestro ¿cuántos años casado tiene? 40 dice ¿cuarenta y tres? ¡ah! mierda que aguante ¿no? para la señora 50 años casado ¿cómo viene este matrimonio? y ahí estaban los viejitos se estaban tomando mate ¿qué dice el viejito? che vieja dice te quería decir una cosa ¿qué es lo que es viejo? dice dice ¿te acordás cuando yo estuve muy enfermo que vos tuviste al lado mío que casi me morí? sí dice vos tuviste al lado mío viejo y sí viejo juramos hasta que la muerte los separe por la iglesia bueno y si no te pongas sentimental viejo cuando entraron los choros dice cuando entraron los choros al campo y los robaron todos ¿te acordás? vos tuviste al lado mío viejo sí viejo está bien dice cuando el corralito los robó toda la plata del banco tengo una vieja dice vos estuviste al lado mío sí viejo sabe una cosa vieja que vos sos la yeta va a ser viejo una vieja para nosotros con la vieja van a ser muy a los cosos eso y estaba ahí ¿va querido? ¿ah? ¿se escucha bien o no? claro aquel es sordo no levanta la mano gordo ¿se escucha bien allá atrás? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? ¿qué personaje? mira lo que estoy viendo ya me cago Zafa Zafa vení, vení vení dice dice Zafa contate hago un cuento iniciado o algo claro yo no me animo pero me despede no hay ningún problema todo el día no existe malas palabras ¿cierto? las malas palabras para mí es guerra hambre prostitución o no lo que le ha pasado a él es como dije le decía él honra la vida vive la vida vive día a día mientras hay una sonrisa hay que seguir para adelante fuerte el aplauso a ti el abrazo ¿o no? ahí está ¿no puedo bailar? ¿no? claro se te acaba la pina dijo un loco